¡Osana eh, osana ah! ¡Osana eh, osana eh, osana ah! ¡Osana eh, osana ah! ¡Osana eh, osana ah! ¡Oremos! ¡Dios Todopoderoso y Eterno, por tu gracia, un canso salvador se hizo hombre y yo en la cruz, para dar a la gente el malo ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad, que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Esta Eucaristía la estamos ofreciendo por Luis Eduardo.